Buenas, mis pelocotones hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Está un poco oscuro porque es muy temprano en la mañana y aquí amanecimos yo y Amanda deportivamente porque vamos a hacer un poco de cardio. Decidimos que los fines de semana vamos a hacer cardio, pero bueno, yo voy a seguir el ritmo toda la semana porque ya he cogido un poquito de calorías en el cuerpo y me la siento y yo vine un poco flaca, entonces no quiero perder lo que es la forma. Y ahora vamos a empezar a hacer ejercicios. Les voy a enseñar cómo ando vestida, súper cómoda. Mi hermano está todavía en la cama, despierto, pero en la cama aún y nada, familia. Yo espero que cada uno de ustedes se me encuentren de maravilla el día de hoy. De verdad que sí, les deseo mucha salud, muchas bendiciones a todos y darles muchas gracias por los comentarios que siempre me dejan en los videos. Siempre se los voy a estar agradeciendo en cada video nuevo que yo haga, se los voy a agradecer con el corazón. Ahora les voy a enseñar cómo ando vestida y nada, señores, que sigan conmigo aquí. Y obviando un poco el reglo que hay detrás, miren, tengo este pulove, por abajo tengo esas blusas que son cortas, los sujetadores, sí, pero no tienen varillas ni nada, pero están bastante cómodas. Y por acá tengo esta licra de aquí y estos zapatos que me estuvo prestando Amandita, que me pegan bastante el pulove con los cordones. Y así ando yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Familia, estamos aquí ahora, donde es el centro de la Navidad! Y este está divino y lindísimo. Miren, por aquí estoy hablando con Maurito. Miren, a Mauro está por ahí y le estoy enseñando todo. Y él está contento y super emocionado, así que nada, seguimos mirando. y 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 miren lo que me acabo de encontrar rafaelos que rico uno de mis chocolates preferidos y los cogí que rico así que hoy en la noche si voy a reventar la dieta rafaelos con panoritas de maíz cogimos también penes de hamburguesa pero eso no es para hoy miren por aquí llevamos tomate el jugo de manzana y usa maestros bueno esa parte de la cebolla la cebolla si la parte de la cebolla ah si cebollino si pan negro super rico los rositas de maíz que son para hacer en el ondo no porque vamos a estar viendo una película en el ondo 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 vamos a estar viendo una película el día de hoy en la noche así que mi videito no no sé si no sé ni porque los minutos que vaya pero ya se va a terminar aquí en lo que es esto aquí en la tienda porque ya no hemos pasado el día entero con me he pasado el día entero con mi hermana claro vamos o puedo dormir con él pero nada cuando llegué a mi casa lo que hice fue eh limpiarle la casa a mi mamá llegó Amanda eh hicimos lo que es la cena el almuerzo ¿no? si el almuerzo y ya luego vivimos para acá ya es súper tarde ya es de noche aquí son las 5 de la tarde pero ya es de noche es una locura cuando salga de aquí les voy a enseñar y ahora estoy en la parte de los chocolates y todo lo demás porque una amiga de mi mamá se va para para Cuba y quiero mandarle unas cositas a los niños pero bueno estoy buscando unos que no sean tan tan fuertes para ellos o sea disculpen que sea un chocolatico blanco o algo así o si es chocolate negro que sea con leche nada voy a seguir aquí en la compra con mi hermano y luego le enseño como ya está de noche aquí a las 5 de la tarde señores 5 de la tarde y es de noche miren me parece que esto es el regalo perfecto miren que hermoso esto es un papá noel y por aquí tiene música donde dice press me y trae sus chocolates y todo pero no sé porque a lo mejor pesa mucho pero qué lindo uno para Mauro y otro y esto para Malena o cual de los dos pero pesa mucho así que yo luego voy a estar preguntando a mi hermano si puedo estar mandando esto por cómo se llama por paquetería o algo así para ver para mandárselo a los niños y cuestan 12 euros cada muñeco de esto pero está muy bonito y no trae tanto caramelo pero es un muñeco ahí yo sé que le va a gustar más a Mauro miren estas calabazas qué chulas miren a mí me encanta la calabaza me encanta y si es la calabaza la crema de calabaza súper rica y esta miren qué extraña esta la estamos haciendo en el Lidl el Lidl tiene muy buenas ofertas y bastantes cositas y dice Amanda que hoy en la noche vamos a estar tomando lo que es chocolate caliente porque la la el fin de semana pasada que me quedé con ellos ellos me compraron chocolate caliente para ay dios mío lo que estoy viendo aquí me arrebata me compraron chocolate caliente para mí que yo quería tomar y al final no me los tomé me los tomé pero esta vez me dijo que sí que tomaremos chocolate caliente y yo diciéndole ay dios mío rafael o chocolate caliente palomitas de maíz vaya voy a reventar pero no yo voy haciendo voy siguiendo mi dieta porque no puedo engordar mucho aquí están estas personas mirándome como diciendo ella está loca de dónde salió pero miren esta cosa que ya me he encontrado aquí qué belleza dios mío miren lo voy a enseñar miren esto un sueño hecho realidad y canta pero bueno como no tiene la pila pero yo lo digo por mí porque a mí siempre me han gustado los bebés y miren qué cosa más hermosa pero lo hermoso no es eso sino que es este cochecito miren este coche viene con su el bolso de madre y todo miren todo lo que trae ay qué ternura qué bonito miren ya son bueno nos cogieron las 6 de la tarde y miren qué oscuro señores y ya terminamos y aquí estamos guardando las cosas así que nada hoy he tenido un hermoso día con mi hermano y la parte de la mitad del día con Amanda de verdad que sí la hemos pasado muy bien así que yo te doy muchas gracias por haber estado por aquí junto conmigo no te olvides suscribirte si eres nuevo por aquí y dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo nada les mando un gran beso se me cuidan y sigan apoyándome ahí con sus lindos comentarios señores que los quiero mucho hasta el próximo vídeo y